Hola, ¿cómo estás? En este video veremos el tema, ¿qué es la biodiversidad? Sabemos que biodiversidad es el conjunto de seres vivos, como también la convivencia entre sí, que se relacionan con el entorno que los rodea y su medio físico. Veamos algunas comparaciones. Aquí tenemos un bosque. ¿Te imaginas en este bosque viviendo a este tigre blanco? No podría adaptarse, ya que sus características físicas no coinciden con el entorno. Ahora, vayamos al siguiente ejemplo. ¿Te imaginas a estas jirafas viviendo en el ecosistema acuático? No podrían, ya que estas especies adquieren características físicas muy similares entre sí como consecuencia de adaptación al agua. Por lo cual, la característica de la jirafa no coincide con esta especie. Y recuerda que los seres vivos se relacionan con el entorno que los rodea, con otros seres vivos y su medio físico. Trata de entender a los demás. La gente muchas veces piensa diferente a nosotros. Eso no los hace estar equivocados. Simplemente piensan diferente a nosotros. Escucha y trata de entender por qué piensan diferente a ti. No tienes que estar de acuerdo, pero esto te ayudará a entender y llevarte mejor con los demás. Esto también hará que la gente te respete y confíe en ti. Trata de entender el punto de vista de los demás. Gracias por tu atención. Hasta pronto.